El mar de España Te dije que te iba a abandonar el vecino acá Wow El caballo de España El caballo de España sí, está duro todos están regresando de allá yo creo que nos vayan no, no vayan no tiene caso todos están bien ahí con una traca tirada me digo que acá este segundo vamos a darle una vuelta allá en 48 tiramos en el 48 en la parte de la 4 en la parte de cada muestra el 48 para la leche vieja vamos a echar aca echamos aca y ya nos vamos por 48 mira que esta mas seco pero como no sabe como esta en otra esquina en la entrada ya debe estar igual ya esta regresando no esta vienes dando vueltas aqui estan dando vueltas todo para ahi no estan dando vueltas todo mira no hay salida no hay salida no hay salida no se sabe que trae carretos chiquitos estan regresando ya tambien se estan regresando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, este debe de checar para comprar terreno donde se nota donde no. Ajá. Voy a checar allá a ver cómo es este. Si te confieras. No hago un movimiento y busco otro lado. Todo, toda la tierra. Todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Vamos a entrar por la otra callecita de allá, pasando la luz. ¿Si quieres, tengo que pasar la nube? ¿Apasando la nube? ¿Apasando la nube? ¿Sí? Por ahí en el 6 debe estar salido el agua, por eso no pueden pasar, porque ahí se inunda siempre. No, 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 no. Acá tienen bastante trabajo los de la ciudad. Casi la tomó toda la intersección. Puros pedazos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!